Bueno, gracias Jessica. Y antes de eso, durante la tarde-noche, miles de feligreses católicos se dieron cita frente al atrio de Catedral Metropolitana para presenciar la tradicional bajada. La fe llevó a miles de feligreses a los alrededores de Catedral Metropolitana para ser testigos del principal evento en las fiestas al divino Salvador del mundo, la bajada. Ahí, bajo la sombra de un templete que midió entre 13 a 15 metros de altura, esperaban los católicos. La estructura estaba estampada con figuras que invitan al próximo Congreso Eucarístico Nacional. Pequeños, jóvenes y adultos estaban entre la multitud. Se observaba a padres con sus hijos a hombros, también a esta madre con su bebé a espaldas. Caía la tarde y poco a poco al atrio de Catedral Metropolitana se sumaban más feligreses. Todos esperaban que la procesión que recorría las principales calles del centro histórico les llevara a la imagen del divino Salvador del mundo. En tanto, los ánimos de los feligreses subían al son de las alabanzas. Se ha venido América, se ha venido América, se ha venido América, se ha venido América a traer la paz. Cayó la noche y con una lectura del Evangelio de San Mateo que cita la transfiguración, inició el servicio oficial. Monseñor Escobar Alas dio lectura y reflexionaba acerca del significado de ver la imagen del Salvador del mundo transfigurada. La transfiguración no es un cambio de Jesús, sino que es la revelación de su divinidad, la íntima compenetración de su ser con Dios, que se convierte en luz pura. Y mientras se daba esta reflexión, ocurrió el momento más esperado para los católicos. Ante la mirada de miles apareció del templete la imagen del divino Salvador del mundo. Con aplausos, oraciones y cánticos fue recibido. Acto seguido fue la aparición de la imagen transfigurada. El patrono del Salvador vestía mantos blancos. Luego con pirotécnicos de fondo fue develada la imagen del patrono del Salvador, que posará en la fachada de Catedral. Fue elaborada en Japón por el arquitecto y escultor Santiago Bonilla. Luego de la tradicional bajada, los festejos en honor al divino Salvador del mundo concluirán este martes 6 de agosto con la celebración de una misa por la mañana aquí en Catedral Metropolitana. Linda Rivera, TCS Noticias.